Me lo cortaron a un metro cada uno, era de 3 metros 30, miden 9 centímetros y 6 milímetros de espesor. Mirá, te voy a mostrar algo que es lo que me vino cuando me trajeron la leña para el hogar. Un pedazo de tronco bastante bueno, no está para quemarlo y es lo que voy a usar para este proyecto. Una repisa para la entrada de la casa. Ya lo vamos a llevar al taller para empezar a procesarlo. No hace falta seguir repasando más, porque como esta es la parte de abajo, ahora lo damos vuelta y empezamos a trabajar sobre la superficie en la que se va a ver. Antes de la última pasada con el router, que ya me queda muy poco para sacar, tengo que solucionar este agujero, lo tengo que tapar. Y voy a usar estas varillas, las voy a colocar una al lado de la otra, pegadas con cola. Le vamos a poner cola y aparte le vamos a poner aserrín. Y ahora vamos a esperar que se seque más de un día, hay que dejarlo, que se seque bien. Bueno, así quedó. Ya le pasé el router. Ahora finalmente tengo que pasarle una lija y ver cómo me queda. Ahora con una lija gruesa, después con una más fina y después por último con una extra fina. Pero ya quedó bastante bien. Y ya está listo. Y ya está listo. Así es como ha quedado. Ahora lo que voy a hacer es pintarla. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias! Gracias. 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 Acá le hice una mueca para poder poner un soporte que va amurado a la pared. Ahora lo vemos. Este es el soporte que va a permitir que quede amurado a la pared. Ahora lo vamos a colocar. Bueno, vamos con la colocación. Bueno, finalmente quedó amurado a la pared. Hecho todo con material reciclado, porque esta, recordemos que era una madera que la iba a quemar. Me llegó en el camión para leña de estufo agar. Y estas son las varillas que fui a comprar en una casa, no de remate, sino una chatarrería. Y acá vemos cómo está amurada. ¿Por qué la amuré? Porque la base es muy chica para lo que es la mesa. Entonces, si no la amuro a la pared, esto es posible que cualquiera que toque, enseguida se cae. ¡Gracias! Vamos a ver.